¡Hola gente de la caja! Soy la abuela Rita y hoy estamos acá en un nuevo video jugando a Roblox en la serie normal, iba a decir ya no sé ni lo que digo, pero bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy gente de la caja, vamos a engañar a Liñita, le vamos a hacer, no sé si una broma, la verdad que todavía no lo tengo bien decidido, pero la va a pasar mal, no mentira. Pero bueno gente de la caja, antes de empezar el video quiero decirles que si les gustan mis videos no olviden dejar muchos likes, comentarios y suscribirse al canal, like, like, like y también no olviden pasar ya mismo por la descripción del video que les voy a dejar el canal de Liñita, así que vayan y síganla y ahora sí vamos a empezar. Como podrán ver no estoy vestida como siempre, yo estoy un poco más peticita, es porque soy un bebé, me vestí de bebé y también me voy a tener que sacar mis anteojos porque me voy a hacer pasar por un bebé para que Liñita me adopte, así que bueno, voy a cambiarme acá, me voy a sacar dos lentes, es lo único más que voy a hacer. A ver, ahí está, listo, uy, que no veo nada, ay Dios mío, a ver, no, no veo nada, ay, ¿dónde está la puerta? Dios mío, no veo nada, au, 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 me estoy chocando contra todo, ay, bueno, ¿cuál era la casa de Liñita? Esa casa es de multimillonarios, pero no recuerdo, ¿esta es la casa de Liñita? ¿Hola? No, 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 creo que esto no es, ay Dios mío, ¿dónde está la casa de Liñita? ¿Hola? Ay, no veo nada. ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Quién sos? ¿Por qué estás acá solita? ¿Quién es usted? Eh, yo soy Lina, la dueña de la casa, pero... ¿Pasa algo? ¿Necesitás que llame a tus padres? No veo nada. ¿Cómo que no ves nada? No veo nada, no sé. ¿Cómo? ¿Pero necesitas anteojos o los perdiste? Au, au, perdí mis lentes, ay. Ay, bueno, ¿querés que te ayude a buscarlos? Eh, bueno, está bien. Hola, querida. Eh, ah, soy un bebé. Gugugaga. Ah, sí, ya veo. Es muy chistoso porque me haces acordar a alguien. Ah, sí, ¿a quién? A mi abuela, son igualitas. Tendrías que conocerla, en serio, te reirías mucho. Seguramente la conozco más de lo que crees. ¿Qué? Perdón, no te escuché. Nada, nada, que tengo hambre. ¿Querés pasar? ¿Pero dónde están tus padres? No sé, se fueron hace como 20 años. Digo, 20 días. Ok, si querés, hagamos así. Si querés, pasa, vení y llamamos a la policía para que ellos sepan que estás acá. No, 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 no. ¡A la policía no! Bueno, está bien, no, a la policía no. Vení, pasa. Ya ven, vos esperamos un segundito. Ay, Dios mío, si la está creyendo, ¿cree realmente que soy un bebé? Ay, Dios, esto de engañar a Linita, a mí me encanta. Me hace pasar por un bebé y ¿saben qué voy a hacer? Gente de la caja, me voy a robar su casa. Ay, Dios mío, a ver si me cree. Ay, ¿puedo pasar? Ay, hola. Sí, pasa. Te doy de comer entonces y si querés, después te vas a, te quedas a dormir. Pero yo tengo que avisar a la gente que estás acá por si aparecen tus papás. No, por favor. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Mi papá me... ¡Qué linda casa! Sí. Me encanta. ¿Cómo me dijiste que te llamabas? Yo me llamo Rota. ¿Rota? Sí. Ay, tu nombre te dice como que algo no está bien. Bueno, no importa. ¿Qué querés comer? ¿Pizza? Sí, pizza. Quiero pizza. Ok, ahora te hago una pizza. Ahora te hago una. Ay, mi papá en casa. Me encanta. Son multimillonaria. No tanto. ¿No tanto? Oh, me gusta. A ver, ¿y esto? ¿Qué es todo esto? Vení, Rota. Vení, vení. Que voy. Ella está en la pizza. Ya voy, ya voy. Estoy investigando un poco esta casa. Miren, es multimillonaria, niñita. ¿Qué dice acá? Happiness is a warm pet. ¿Qué? ¿Qué dijo? Niñita, ¿dónde estás? Niñita me dijo. Niñita. Ah, niñita. Bueno, voy a llamar a la policía ahora que nos viene a ver. Hola. Hola, acá estoy. Acá estoy. Ah, hola. No llames a la policía. Le tengo miedo. Me van a llevar presa. No te van a llevar presa. No, por favor. No, no llames. Toma. Toma. Gracias. Una pizza y a tu medida, además. Me encanta. Gracias. Gracias. Quiero... ¿Qué nada? Juguetes. Muchos juguetes y una habitación para mí. Por favor. Bien. Bueno, tengo una habitación, vení. Tengo una habitación que estaba pensada para cuando tuviese hijos, pero podés... Soy tu hija. ... quedarte acá a tiempo que estés. ¿Soy tu hija? A ver. No, di que para el tiempo que estés. Vení para acá. Ya voy, ya voy. Estoy explorando mi nueva casa. ¿Qué? Uy, se está... Se me está acoplando la niña. Tengo que llamar a la policía rápido porque si no, no la sacan de plata. ¡No, no, la policía no! ¿Qué? No dije nada. No dije nada. Vení. Acá está la cama. Puedes dormir acá. Mi camita nueva. A ver. ¿Puedes dormir acá, arriba? Ya voy, mamá. Qué linda pieza. ¿Cómo que mamá? ¿Qué? ¿No sos mi mamá? Eh, no. Bueno. Dios, no me la voy a poder sacar más de encima. Eh, es que encima se metió en mi casa y... Y sus padres deben estar preocupados. Yo tengo que avisar a las autoridades. Y si alguien está preocupado y llorando por ella y está acá durmiendo en la cama... ¡Qué deshombre! Se despertó que no puedo. ¡Hola! ¡Hola! Me siento mal. Ah, eh, vamos a tener que ir al hospital, entonces. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tomenos al hospital! ¿Sabes qué me vendría bien y qué me curaría? ¿Qué? Esto. ¿Qué? ¿Qué? Toma. ¿Qué es eso? Es un remedio. ¿Un remedio? Ay, a ver. No, igual no es eso. Ah, no. Sí, es un helado. ¿Un helado? Ah, sí, un helado. Me vendría muy bien ahora. Bueno, vamos a comprar un helado. Pero yo no me siento muy bien. ¿Me podés ir a comprar vos, por favor? Qué raro. Lo que te diste tendría que haber curado. Bueno, capaz que tarda en hacer efecto. Sí, sí, sí. Bueno, pero portate bien, ¿eh? Sí, sí, sí. No has lío. Quédate tranquila. Me porto bien. Muy bien, mamá. Ok, ahora vengo. ¿Qué? Mamá. Ay, vamos. Voy a comprar. Ay, Dios mío. Ahí está. Voy a cerrar la puerta con llave. Ay, pobre linita. Linita, ¿de verdad se creyó que yo era una bebé? ¿Y que de verdad se creyó que yo iba a querer ser su hija? Ay, pobrecita. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? ¿Dónde está para salir afuera acá? La verdad que no tengo ni idea. Esta casa es más rara. Me parece que no tiene balcón. Sí, bueno. ¿Saben qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer, sinceramente. Porque esta casa, si no tiene balcón, estamos al horno. Yo lo que quiero hacer es mostrar la linita que de verdad compió en su abuela y creyó que era una bebé y la terminó engañando. Acá estamos, acá estamos, sí, sí, sí. Acá estamos en el balcón. Me voy a vestir de... ¿Quién cerró la puerta? Y yo, yo no la cerré. ¿Quién cerró la puerta? Yo dejé la puerta abierta. Ah, bueno, pero llamó a la bebé. ¿Cómo se llamaba? ¿Rota dijo? ¡Rota! Me abrí la puerta, me quedá afuera. ¡Linita! ¿Qué? Mira hacia arriba. ¿Qué? ¡Mirá! ¡Abuela! ¿Qué haces ahí? ¡Hola, linita! ¿Qué pasó? ¿Qué haces ahí, abuela? ¿Qué pasó? ¿Cómo se siente ver todo de ahí abajo? Abuela, déjame entrar a mi casa. Gracias por mi nueva casa, mijita. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué? ¡Au! Esta es mi nueva casa ahora. ¡Fuera! No es tu casa. Es mi casa. ¡Au! Ay, liñita, eso te pasa por confiar en la gente extraña. Me vestí de bebé para ganarme tu confianza. Hay que darme con tu casa. No te ganaste mi confianza. Quería llevarte a la policía todo el tiempo. ¿Y sabes qué voy a hacer ahora? ¿Qué? Llamar a la policía. Ah, ¿quién lo creerían? A mí, obviamente. Tengo los papeles de la casa. Ay, Dios mío. ¡Tengo que correr! Ay, igual era una broma, gente de la caja. No le iba a robar la casa a Linita. Pero bueno, creo que esto se me fue de las manos. Fue una broma que me terminó saliendo mal. Así que mejor corro antes que venga la yuta. Pero bueno, gente de la caja. Rápido, les voy a decir que espero que les haya gustado el video de hoy. Y si les gustó, no olviden dejar mucho like, 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 like. Comeré y suscribirse al canal. También no olviden pasar yo mismo con el canal de Linita. Y se los voy a dejar en la descripción. Y ahora sí, nos vemos en un próximo video. Ay, me agarré la yuta. ¡Chau! ¡Chau!